De acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, el Cesar debe simplificar siete trámites departamentales, entre ellos el Certificado de Residencia en la Alcaldía de Pelaya. El Departamento Administrativo de la Función Pública presentó el segundo balance de los trámites que deben surtir un proceso de racionalización en cumplimiento de la Ley Antitrámites 2052 del 2020. En consecuencia, el reporte del Ente Administrativo arrojó que el Departamento del Cesar debe simplificar siete trámites. Uno de ellos es el Trámite de Certificado de Residencia en la Alcaldía de Pelaya, otro con el concepto de uso del suelo en la misma alcaldía, unos más en relación a trámites de organismos deportivos y recreativos en la Gobernación del Cesar. Finalmente, el reporte de Función Pública indica que los trámites de ligas, asociaciones y clubes deportivos de la Gobernación del Cesar también requieren ajustes. En el país, en total son 2.900 trámites y otros procedimientos administrativos los que deben ser simplificados por parte de las entidades del orden nacional y territorial y que corresponden a trámites que debieron simplificarse al 31 de diciembre del 2021 y no se reportó su cumplimiento y aquellos trámites que aún no han sido simplificados. Función Pública señaló que las entidades que requieren asesoría en la racionalización de los trámites pueden acudir a un equipo multidisciplinario que tiene la entidad para atender las solicitudes en todo el país. ¡Gracias por ver el video!